Como nuestra casa se estaba cayendo en pedazos, nos pusimos a rezanarla. Obligados por mi padre. Miren, ese es mi hermano. Lijamos la pared para luego ponerle yeso. Me sentí un albañil profesional. Mijo, pues si está todo mal embarrado. ¿Qué? Todo iba perfecto hasta que le rompí un espejo a mi mamá. Ah, ¿y qué fue? Fue Antonio, mamá. Lepe mentiroso. Hazme paro. ¿Y qué me das a cambio? Ah, limpio la popo del perro. Ah, ok. Sí, mamá, fui yo. Ah, pues ya te fregaste. Una semana sin PlayStation. Ah, plancharás toda la ropa. ¿Qué? Y limpias el baño. No, estás loca.